Empresas automotrices empiezan a ofertar unidades ecoamigables. Fernando Galás Hernández, coordinador de Mercadotecnia de la Ford en Chetumal, explicó que esto se debe a la demanda de los usuarios, la cual pese a la economía actual y luego de una pandemia se ha podido mantener. Esta es de energía sustentable, es del diseño deportivo, igual a Ranger que era de trabajo, que venía en versiones estándar y versiones diésel diferentes. Ahorita evoluciona igual, ya es un modelo más tecnológico, porque Ford siempre apunta a la tecnología y a la seguridad de los usuarios, en este caso en los invitados Ford. Porque tenemos los motores ecobus, hay motores ecobus y turbo ecobus, aunque tenga turbo, el ecobus hace que consuma menos gasolina. Dijo que cuentan con una diversidad de unidades, con un menor consumo de combustible e incluso la empresa que representa busca también incursionar en el tema de unidades eléctricas. En lo de Tesla casi no nos ha pegado porque nosotros no competimos con Tesla, porque ellos son autos 100% eléctricos. Nosotros apenas estamos empezando con pasarnos a la tecnología eléctrica. Galas Hernández destacó que a pesar de la parálisis económica que se vivió por la pandemia del COVID-19 y pese al limitado circulante económico que se registra en Chetumal, la demanda de sus servicios se ha mantenido estable, al grado de contar con nuevas opciones para sus clientes. Para Notivisión, Rosy Dorado.